Las grandes estrellas siguen desfilando por la alfombra roja en el 15 aniversario de premios de la radio. ¡Ey, Villalpando! ¿Cómo te sientes con tu nuevo traje? ¡Ya ves! ¡Es un superhéroe! ¡Está padrísimo! ¡Y mira lo que tengo para ti! ¿Qué? ¡Ah, hay una moto! ¡Vas a aprender a manejar moto! ¡Yo ni borracho manejo! ¿Tú crees que voy a manejar moto? ¡No seas payaso, Villalpando! ¡El payaso soy yo! ¡Perdón! Oye, y vas a realizar la muerte de Villalpando, imagínate nada más. ¿Qué? ¿La muerte de Villalpando? ¡No me mates! No, o sea, se llama el salto de la muerte realizado por Villalpando. Tienes que saltar esta rampa y caer allá. ¿En serio? Sí. Pero yo nunca me he subido a una moto. No te va a pasar nada. Te puedes caer. ¿Duele? Pues sí, pero te voy a enseñar a prepararte para el dolor. ¿Y cómo se prepara uno para el dolor? Ah, pues con una botella como esta. Haz de cuenta, él es así. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí me dolió! ¡Sí! ¡Sí me dolió! No duele, no duele. ¡No, sí! No duele, Villalpando. Ya, no llores, Villalpando. ¿Y si me caigo de la moto? No, ¿sabes qué? Mejor le voy a hablar a Memo, el que trabaja con Jimmy Kimmel, para que se venga para acá. No, no le llames. No, yo lo puedo hacer. ¿Lo vas a hacer? Si no es muy difícil, yo lo hago, total. Órale, vamos a prepararnos entonces. Sí. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? No, y te voy a prender fuego el rato, vas a ver, va a estar buenísimo. ¿Te vas a prender fuego? ¡Qué bárbaro! ¿Qué le estás haciendo? ¡Qué maravilla! No creo que le va a ir bien. Y más adelante, Dios, pues, pero mire más en quién tenemos, esta gran actriz. Ya tenemos al gremio al que yo pertenezco, ¿verdad? El gremio de las telenovelas. Eso es lo que yo creo. ¿Verdad? Exactamente. Mira nomás. Con mi amiga hermosa. ¿Cómo estás? Mi amor, muy bien, ¿y tú? Bien, encantada de ver. ¿Sí? Sí. Me alegra muchísimo encontrarme contigo. Yo estoy acá abajo, Susana. A todos ustedes, a México, pero es un placer conocerlos. Así es, así es, mi amor, así es. Y cuéntanos, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, ahora estábamos aquí disfrutando de esta forma roja maravillosa. ¿Qué hay de trabajo? ¿Qué viene? ¿Qué hay? Cuéntame. Hay propuestas, pero no sé, yo creo que para el año que entra vamos a estar otra vez en la pantalla, pero por ahora descansando. ¿Y tú, Susi, cuéntame? Pues mira, yo terminé la telenovela de Por Siempre Mi Amor y yo dije, me voy a tomar un buen tiempecito para ser mamá, para estar con mis hijos, para llevarlos a la escuela, papacharlos, y de repente la productora Mapat me ofreció un personajazo, pero de 33 capítulos en una telenovela que justo ayer fue la presentación, que se llama La Sombra del Pasado, entonces va a estar buenísima, ya cuando pase aquí van a ver de lo que estoy hablando. Y pues, fascinada, ya terminé mi participación ahí, y ahora sí, a ser mamá. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades por ser un papel! ¡Disfrutan de esta noche, que tiene mucha música y mucha fiesta! ¡Bailen, canten! Vamos a ir con Victoria de Rosal, que se encuentra al otro lado de la alfombra, para ver qué sorpresa nos tiene. Y seguimos aquí en la alfombra roja, y les cuento que cuatro afortunados fanáticos podrán pasar a la zona VIP, la zona más divertida del teatro, Nokia, gracias a M&M's, a disfrutar de la entrega de premios de la radio 2014, junto a sus artistas favoritos, así que estén muy atentos, porque esos cuatro fanáticos pueden ser ustedes, gracias a M&M's. ¡Vámonos para la entrada, chicos, a ver qué está pasando por allá! ¡Cardales, estamos aquí con esta bandota, que la verdad parecen gremils, porque les echan agua y se reproducen, ¿no? Se reproducen y además traen la misma corbata. ¡Cardales, de muerte! ¡Con más ánimo, carnales! Estamos en los premios de la radio. ¿Y también es en la mañana o qué trae, M&M's? No, es que ando nervioso. ¿Ando nervioso? Ya tan temprano. ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan nervioso? ¿Con esas canas y tan nervioso, la neta? No, la neta que sí, es que... Y luego estar con unas personalidades como usted. ¡Ah, ya, bájale, bájale! Y las que les esperan, las personalidades que les esperan allá adentro, como las que nos están acompañando allá en el escenario principal. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Cámaras y micrófonos! ¡Qué diversión tenemos aquí, M&M's, en la alfombra, con nuestros premios de la radio 2014! Y más adelante tenemos una sorpresa muy grande después de las 7. Vamos a tener una sorpresa donde vamos a mandar un mensaje sobre cómo apoyar a los niños inmigrantes que se encuentran aquí en Estados Unidos, detenidos por haber entrado, como muchos de nosotros, paisanos, a este país sin documentos. Y usted también puede apoyar, por favor, use hashtag Soy Inmigrante, tómese la foto y póngala en las redes. Tenemos que hacer que esto sea importante, que la gente se fije en nuestros niños inmigrantes. Mi gente bella, en la unión está la fuerza, así que hashtag Soy Inmigrante. Vamos ahora con Victoria, que también tiene más sorpresas en esta alfombra tan importante para todos ustedes. ¡Adelante, Victoria! Estamos aquí tomándonos selfies con... Emilio Rivera de Sons of Anarchy. Soy tu fan. No tiene memoria, pero ya la tomó directo para el Instagram. Otra vez, otra vez, aquí viene otra vez. ¿Liste? Estamos haciendo la foto en el selfie para hashtag Soy Inmigrante, Emilio Rivera, gran actor de Hollywood en esta serie Sons of Anarchy, que nos acompaña y va a estar presentando hoy el premio para... Revolución. El premio Revelación del año. Y aquí estamos en la selfie. Los invitamos a todos ustedes que también se tomen su foto y la manden al Instagram, al Twitter. Sonrisa, esperen. ¡Eh! Soy Inmigrante. Emilio Rivera, mucho éxito. Y ahora nos vamos... ¿Para dónde vamos, Marius? Vámonos al escenario principal a ver quién está pasando por allá. Pues aquí estamos nosotros, contentos, con esta belleza, Alicia Machado y también Rosy Rivera. Y a las 7 de la noche, tienen que estar ustedes bien atentos viendo Estrella TV. ¿Por qué, Rosy? Porque va a estar el mejor empiezo de un programa que he visto yo. Julián Álvarez, Gerardo Ortiz y la arrolladora en un escenario. No lo van a ver en ningún otro lugar. No se lo pueden perder. Y no se puede perder la sorpresa que tiene Platanito. Platanito tiene algo planeado que no ha hecho nunca antes. Pobre Villalpando, hombre. Los duetos. Yo por ahí escuché que va a haber mucha lumbres, señores. Ustedes tienen que verlo. Ojalá que vayamos a luchar por cuidarlo. Pero le va a ir bien a la artistada, va a ser más famoso. Ay, sí, como no, quemado, no marches, ¿para qué? Vamos a pauta corriendo, vaya a su refrigerador a ponerse cómodo. Ya regresamos. Más adelante, no se pierda la entrega de premios especial Orgullo Latino, presentado por Honda Fit, en vivo, desde la gala de Premios de la Radio 2014. Por un poquito me ahogaba en el río y aquellos que sufrieron lo mismo.